Hola que tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico, espero que estén muy bien en este día lunes, comienzo de semana y bueno, nos despertamos ahora verdad con una noticia bastante fuerte, hay un operativo policial en curso aquí en el condado de Winnett, específicamente en los alrededores de la calle que se llama Singleton Road y Bottom Winnett, es una zona muy latina, en estos precisos instantes se está desarrollando una un operativo policial donde nos acaban de informar que han capturado a un sospechoso, una persona que tenía una orden de arresto vigente, pero por lo menos una docena de patrullas de esta localidad se han dado cita a este vecindario, un vecindario latino donde hasta donde sabemos verdad, todo se terminó de manera pacífica y el sujeto que buscaban terminó arrestado, eso es lo que nos acaba de informar la policía hace unos minutos, pero como pueden ver múltiples patrullas, se han inundado este vecindario, la calle de hecho está cerrada y todavía tenemos ahí varias personas de los transeútes que están un poco atentos a lo que está sucediendo en este lugar y bueno, como siempre verdad, Mundo Hispánico reportando desde el lugar de los hechos aquí en el condado de Winnett, esto es en el estado de Georgia para las personas que están preguntando, donde justamente en estos momentos se está suscitando este operativo, pero nos informa la policía que ya el sujeto que buscaban está bajo arresto, hasta donde sabemos, tenía órdenes de detenciones pendientes por parte de la ciudad de North Cross y pues la oficina del aguacil de la localidad lo encontró por acá, vamos a ver, parece que se les metió alguien, se les metió un vehículo por allá que no debió entrar ya el oficial va a sacarlo a la fuerza múltiples patrullas, tanto vehículos de particular, vehículos como los del aguacil, de la ciudad de North Cross y de... bueno, de hecho ahí va el sospechoso, lo llevan en este vehículo del sheriff, es un muchacho latino que va por ahí en este automotor, como pueden verlo ya va trasladado a la cárcel de la ciudad, su familia estaba bastante preocupada por él, por como pudiera haber terminado esta situación, pero... seguimos aquí, verdad, en la ciudad de North Cross, en el estado de Georgia, haciendo este reporte para las personas que recién se están conectando donde justamente ahora, verdad, es un operativo múltiple que se desarrolló aquí en la localidad de Gwinnett donde muchísimas patrullas, de hecho hay como 15 patrullas más o menos estas patrullas literalmente cerraron este vecindario porque estaban a la búsqueda de este sujeto que ya fue arrestado lo acabamos de ver en esta patrulla hace unos minutos y pues ya las unidades de la policía pues están a punto de retirarse de hecho este vehículo se les metió y lo acaban de sacar ahí lo trae el oficial, así como se le escapó, se le escabulló, así lo trae para afuera también esto está ocurriendo en estos momentos, justamente aquí en esta calle que se llama Singleton Road y Buron Gwinnett, esto es en el condado de Gwinnett aquí en Georgia, donde pues ya el sospechoso que buscaban ya fue apresado ya las autoridades nos informan que ya está bajo arresto y por una serie de cargos bastante serios así es que es muy importante todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo que sepan de que pues relativamente todo acabó en completa, en relativa calma porque pues obviamente no hubo intercambio de disparos ni nada de eso pero se supone que era una persona peligrosa que tenía órdenes de aprehensión pendientes por parte de la policía de North Cross y ahí tenemos un grupo de peatones, un grupo de personas de que estaban literalmente observando todo el movimiento de la policía y hasta donde sabemos el sospechoso era un muchacho de origen latino que ya fue trasladado a la cárcel del condado de Gwinnett ya los oficiales del Alguací lo llevaron y pues obviamente pronto va a ser registrado en la cárcel por su información pero vamos a ver aquí algunos de los de las personas que viven en los alrededores ¿Cómo están? Bien, bien aquí ¿Vieron por ahí todo este movimiento policial? Sí ¿Qué pasó? ¿Cómo? Me imagino que pensaron que podía ser algo gravísimo, ¿no? por tanta policía Sí, ¿no les dio miedo saber que están cerquita de ustedes, tanto movimiento policial? Pues sí, que vivimos al lado Sí, ¿verdad? Menos rientitos Pero ya el sujeto está bajo arresto, me dijo la policía y pues según dicen lo buscaban en la ciudad de North Cross por varios órdenes de arresto así es que lo bueno es que no pasó a más, ¿verdad? Sí Pudo haber sucedido algo peor, pero gracias a Dios ya todos pronto van a abrir otra vez la calle, me imagino Sí, porque no hemos dejado de esperar por los niños ¿Ustedes viven allá, aquí? Sí ¿Y no los dejaron pasar? Los sacaron de las casas ¿A todo el mundo los sacaron de sus casas? No, no salieron de las casas Ok ¿Es que él andaba en el techo, dicen? Sí ¿Ustedes lo vieron? ¿En el ático? Ah, oh, se había subido en el ático ¿Y de ahí lo habrán sacado, entonces? Porque yo salió Ah, él salió Ok ¿Tú viste cuando les posaron? ¿Sí? ¿Era el muchacho que llevaban en la patrulla? ¿No era él? No, tenían dos personas arrestadas anteriormente Antes de él tenían a dos personas arrestadas más Gracias por dejarme saber ¿Ya se lo llevaron? Ya ¿Y el otro? ¿No la han sacado? Es que la policía me dijo que uno es que buscaban y que ya está bajo arresto Entonces los otros dos, ¿quiénes son? Interesantes ¿Los hijos de él? Los hijos de él Vamos a tener que esperarnos por aquí un momento Porque no fue como la policía me lo planteó La policía dice ya, el sujeto que buscábamos está bajo arresto Pero según me dicen algunos de los residentes de esta zona Hay otras dos personas que también estaban esposadas No necesariamente bajo arresto Pero por lo menos esposadas Ya eso deja mucho que ver, ¿verdad? Porque posiblemente se los lleven A lo mejor no Muchas veces ponen las esposas para cuestiones de prevención Pero vamos a ver qué pasa Por ahí vemos un poquito de movimiento Déjame ver Un detective Y pues obviamente Esto ha hecho que mucha gente entre en pánico Aquí hemos visto personas que se han estado encerrando en sus casas El tráfico no Realmente no ha influido mucho Porque básicamente las personas solamente no pueden entrar a esta calle Pero por lo demás sí, el tráfico está fluido Lo normal de siempre Así es que vamos a ver en qué termina esto Pero vamos a esperar un momento más Porque dicen que hay otras dos personas que las tenían esposadas Vamos a esperar en qué termina esto Pueden ver la calle Porque pues los vehículos que quieren pasar No les permiten el acceso Y así está la situación aquí en el condado de Winnett Algunos vehículos todavía tratando de entrar A pesar de que ven las patrullas O bloqueando el paso ¿Algú? O bloqueo Y así está Y así está y ahí hay otro grupo de vecinos que vienen saliendo ahora mismo de sus casas creo que como ya está un poco despejado el operativo ya está todo más claro están dejando salir a la gente pero al principio los habían básicamente dicho, pedido que se mantuvieran adentro de sus casas y a los que pudieron ellos sacaron de sus casas este es un vecindario de viviendas aquí en la ciudad de North Cross pero que pertenece al condado de Winnett no a la jurisdicción de la localidad dicho, algunos de los vecinos se trató de un sujeto que estaba huyendo de la policía y este sujeto se había escondido en la casa pero según me informan tienen arrestado no solo al sujeto sino también a a los muchachos de él parece que a sus hijos entonces eso es lo que me han dicho algunos de los residentes pero la policía solo me ha confirmado que tienen una persona detenida que es el sospechoso que buscaban así es que está interesante ¿verdad? pero vamos a preguntarle por acá a este grupo de personas que vienen si es que vieron algo se regresaron es un vecindario latino hay muchos hispanos que residen en este lugar y ¡Gracias! Las patrullas tratando de evitar el paso de los vehículos que quieran entrar al vecindario, completamente rodeado del lugar. Vamos a quedarnos por acá un rato más para que ustedes puedan saber cómo terminó este operativo. Vamos a hacer unas tomas de cuando las autoridades vengan, pues por ahora no quiero seguirles mostrando solo las mismas patrullas. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, pero voy a seguir pendiente en el lugar de los hechos y vamos a mandarles a ustedes la información de lo que ocurra en este lugar, ¿verdad? Así es que por favor sigan pendientes de nuestras publicaciones en Mundo Hispánico y compartan este video. Por favor, déjenles saber a sus amigos y familiares lo que está ocurriendo aquí, pero según dicen, todo está bajo control hasta donde sabemos. Ya la persona arrestada, la persona que buscaban ya está atrás, ya está atrás la reja, ya está arrestada. Así es que hasta pronto mi gente, Dios me lo bendiga, cuídense, buen día.